Comenzamos con las informaciones desde el Comité Central del Partido Nacional, en donde hoy se eligieron a las nuevas autoridades. Ya se eligió a la presidenta de esta institución política en sustitución de David Chávez. Asume la presidenta, la que estaba anteriormente como la vicepresidenta número uno. De igual forma, se notifica que el Partido Nacional se ha desmarcado del expresidente Juan Orlando Hernández, alucinando de que este juicio es en contra del exmandatario y no en contra del Partido Nacional. Escuchemos todos los detalles con Gabriel Ortiz. Bases, autoridades, diputados y alcaldes se reunieron este día en la sede del Partido Nacional en la capital para reactivarse en todo el país de cara a las próximas elecciones, negando que por ahora haya cambios en el comité que preside David Chávez. Hoy se están tomando varias decisiones. La primera es llevar a cabo reuniones en los 18 departamentos que el Comité Central estaremos visitando, comités departamentales, convencionales, comités locales, regidores, alcaldes, juramentando a muchas autoridades, socializando y escuchando el sentir y pensar del cachureco, preparándonos de cara al próximo proceso electoral. Bueno, no, nosotros no estamos haciendo sustituciones del comité, eso es una atribución exclusiva de la convención. Hay que recordar que en este momento el presidente actual del partido, David Chávez, está sufriendo persecución política por el régimen de Libres, pero el partido sigue funcionando, tiene sus vicepresidentes, integran cuatro vicepresidentes, en este caso la abogada Fátima Juárez, está como vicepresidente cubriendo y dirigiendo las sesiones. O sea, no hay ninguna sustitución, el partido funciona en base a sus estatutos, en base a su reglamento, en base a su ley y en base a la organización que tenemos como comité. Sin embargo, debido a la situación legal de David Chávez y que salió del país al tener una orden de captura en su contra, acusado de supuestos actos de corrupción, Fátima Juárez, exalcaldesa del municipio de Santa Bárbara, asumió el cargo de presidenta interina del Comité Central del Partido Nacional. Por otra parte, el diputado Tomás Zambrano dijo que esperan le vaya bien al expresidente Juan Orlando Hernández en su juicio, pero dejó claro que están acusándolo de manera personal y ahí el Partido Nacional no tiene nada que ver. Bueno, mire, si hablamos de la base del partido y del nacionalista, todos queremos que le vaya bien, él está sometido a un juicio, un proceso individual, personal, no es un juicio contra el Partido Nacional, eso hay que aclararlo, y será el proceso judicial que empiece el 12 de febrero, con todas las pruebas que evacúen, que la justicia norteamericana va a determinar su inocencia o su culpabilidad, pero el Partido Nacional no es responsable por acciones o a título individual y personal en la cual llevan a alguien del partido ante los tribunales de la República o ante la justicia norteamericana, es un juicio personal contra el expresidente Hernández, no es un juicio contra el Partido Nacional de Honduras. Líderes nacionalistas aseguran que son la única fuerza política que se mantiene como oposición y que, aunque cometieron errores en el pasado, esperan rectificarlos. Para ICN Noticias, Gabriel Ortiz. Líderes nacionalistas aseguran que se mantiene como oposición,